Recuerden, hoy a la noche sorteo activo dentro de Frostboard vamos a estar regalando pase de temporada Cómo participar, qué tenés que hacer, todas esas respuestas están en el vídeo que te dejo en el primer comentario En el comentario fijado acá abajo, así que puedes pasar a ver Ahora dicho eso, vamos a estar hablando de Frostboard, de qué está pasando y por qué estamos como estamos Vámonos para el juego Bien, cabe destacar sí que no es que deje el juego, no voy a dejar el juego Sigo siendo creador de Frostboard y voy a seguir siendo creador de Frostboard Estoy jugando mucho Once Human y estoy subiendo mucho vídeo de Once Human Y yo sé que a muchos de ustedes no les gusta eso porque no lo pueden jugar Porque el juego está de computadora y todo eso Pero sepan que Once Human va a estar saliendo, bueno, confirmaron Y dicen que van a estar saliendo el año que viene en consola Este año en teléfono, en septiembre en español Obviamente que son cosas que dice la empresa que hay que ver que se cumplen Pero créanme que si llegan a cumplir las promesas que están haciendo Va a ser el juego del año de este año y juego del año del año que viene Porque el juego está brutal Y obviamente te aconsejo que mire los vídeos que subo de Once Human Por más que no lo puedas jugar, te va a ir sirviendo para ir aprendiendo cosas O viendo todo lo que tiene el juego para que el día que salga en teléfono Pueda jugarlo y disfrutarlo Así que dicho eso, vayan a ver los vídeos Ahora, qué pasa con Frostboard Si tengan en cuenta de que todos sabemos que cuando sale la OBT Frostboard está acá arriba de todo, ¿sí? Toda la gente, 300 personas en directo 3.000 visitas, 5.000 visitas, 4.000 visitas a los vídeos Después, la segunda semana del mundo de la OBT baja un poquito Cuando sale global el juego sube un poquito Pero ahí apenita nada más, ¿sí? Y ya la segunda semana baja, 13 semana baja, cuarta semana baja Y así hasta que vuelve a salir una OBT Sí, es un sube y baja lo que es la emoción de Frostboard En cuanto a lo que es creador de contenido, ¿sí? En cuanto a lo que es vídeos, o sea, yo muestro la OBT Hay mucha gente mirando qué hay de nuevo, qué va a venir de nuevo Cuando sale hay mucha gente mirando los cambios Pero eso fue los primeros 2, 3 días de la temporada Después tenemos 25 días de temporada Que no hay nada nuevo que mostrar Entonces, eso es lo que es ser creador de contenido de Frostboard Y lo que es en cuanto a lo que ustedes hacen Que es ver los vídeos, ¿sí? Si no hay nada nuevo, no miran vídeos Y es por eso que se complica Obviamente que yo me caracterizo por subir un vídeo por día Todos los días, haya o no haya contenido Siempre hacemos Pero pasa que siempre lo que tengo que hacer yo es Estar pensando, uh, mira, voy a actualizar la guía del norte Porque hace mucho que no la actualizo Y subo eso Voy a actualizar la guía del sur Y eso El mes pasado tuve contenido con el tema de la mansión Subí 13 vídeos de la mansión Me falta subir el vídeo 14 y el vídeo 15 Que lo voy a subir la semana que viene Entonces, tenía mucho contenido todos los días Subí un vídeo Pero porque era contenido que iba reciclando días O modificando o actualizando Pero en cuanto sí a lo que es novedades O cosas así Es muy poco lo que hay En cuanto a lo que es Frostboard Sí, sabemos que ahora estamos en el mundo cíclico Pero no tengo nada que hacer De subir, no sé, las misiones O sea, no puedo hacer un vídeo Mostrando las misiones diarias Porque está la 20 Ah, o sea, no puedo hacer una guía de eso Cambiarme de clase Y hacer una guía de artesano De recuerdo de vengador Pero no hay mucho que mostrar en esto Y entonces lo que pasaba es Que yo antes me tenía que romper la cabeza Para tratar de ver qué hacía de un vídeo Y hoy en día tengo One's Woman Que la verdad que es un juego que me gusta mucho Juego mucho Y estoy haciendo guías Y trayendo vídeos de eso todos los días Porque es un juego que está en el mejor momento Y bueno, estoy aprovechando a subir guías de One's Woman Y si pinta algo, subimos Frostboard Pero si no pinta nada Me mantengo con One's Woman Cuando haya algo interesante que mostrar de Frostboard Lo mostraré, ¿sí? El tema de la temporada Tengan en cuenta de que Esto de que hayan hecho las misiones más fácil Es un arma de doble filo Por un lado está buenísimo Y yo estoy súper contento Porque yo entro literalmente en 10 minutos 15 a más tardar Completo las 7 misiones Y ya me subo el pase de temporada Fíjense que yo voy a nivel 60 Tienen que comprar el pase más 10 Pero voy a nivel 62 Y lo completo sumamente fácil Ahora, eso es como digo Es un arma de doble filo Porque si yo entro al gol pase En 5 o 10 minutos Y ya después no entro más Ayer no entré en todo el día Antes del directo Ayer hice directo en Twitch De One's Woman Y antes del directo En 3, 10 minutos Completé las 7 misiones Y me fui Lo único que hice en el día Entonces es un arma de doble filo Que hayan bajado la dificultad Porque cuando estaba en dificultad alta Si o si te obligaba A jugar un poco más O a interactuar un poco más Con la cuenta Para poder hacer las misiones Y llegar a nivel 100 ¿Sí? Entonces Eso me motivó O sea, yo lo único que quiero Es completar el pase Entonces para yo completar el pase Tenía que exigirme un poco más Jugar un poco más Subir un poco el distrito Subir un poco el personaje Para poder completar las misiones Hoy en día eso no lo tengo que hacer Entonces Si ustedes miran mi personaje Estoy en nivel 36 Que es lo mismo que hice la semana pasada O sea, esta semana no jugué Prácticamente lo único que hago es Entro 7 misiones Y me voy No estoy haciendo nada ¿Y por qué no estás haciendo nada Javi? Porque pasa lo mismo de siempre ¿Sí? Por más que el mundo cíclico Sea un servidor Donde podamos tener Restricciones semanales Que la verdad que me encanta El sistema que pusieron De restricciones semanales Por más que No podamos comprar runas Solamente las que se consiguen En farmeando En tumbas y demás Termina siendo Siempre una diferencia Para la gente que le mete dinero O sea, el PVP está súper nivelado Es súper emparejo ¿Sí? La primera semana solamente ropa verde Y como mucho un arma azul La segunda semana ropa azul Como mucho un arpita morada La tercera semana va a ser full morado Y así Va a ir mejorando la calidad Y siempre muy parejo ¿Sí? Máximo de nivel No vas a encontrarte Alguien que sea mucho más nivel que vos ¿Sí? Si vas al máximo Y al día Sabés que O esta semana No podés encontrarte A nadie más del nivel 65 Pero como digo siempre El dinero va a ayudar un poco O siempre ayuda a los Pay2B ¿No? Porque obviamente que Una persona que le meta dinero Ya se puede conseguir Unas clases más altas Que las tuyas Porque esto te la dan Comprando el pase Se pueden conseguir Una montura mejor que la tuya Porque se pueden comprar esto Pueden comprar alguna clase Que otra no puedan comprar Porque tienen estas monedas acá ¿Sí? Pueden comprarse el equipo Porque vienen a la tienda Y se compran un traje azul Que vos no vas a tener Porque tenés que farmearlo ¿Sí? Tenés que dedicarle más tiempo Para conseguir esto O sea lo podés farmear Pero a lo que voy Es que ellos lo tienen En un segundo Comprándolo acá Entonces a lo que voy Es que siempre la gente Que le mete dinero Por más que haya Restricciones de nivel Restricciones de arma Restricciones de esto Restricciones del otro Siempre la gente Que le ponga dinero Va a estar un poco más adelante En lo que es PVP Y siempre a lo largo ¿Sí? A principio de la primera semana Muy bien Y después a medida que van pasando La semana Esa diferencia Se va notando más Entonces Sinceramente No me llama la atención Hacer tampoco el PVP acá El tema de los torneos Ya sabemos que Los que estén primero ¿Sí? Son los que no tengan vida social Son los que le meten dinero al juego Son los que Se viven acá Miren Puro chinos A la barga Sí Entonces Tampoco tiene sentido Entonces No Torneo no me interesa El PVP tampoco me interesa El pase de temporada Lo hago en 10 minutos Y ahí termina Frostborn Guías No puedo hacer mucho Porque no hay Nada nuevo que mostrarte ¿Sí? Hoy estoy haciendo este video Porque quiero Hablar justamente También de eso Si tengan en cuenta De que Subieron esta imagen En ayer Anteayer Subieron esta imagen En el Discord de Frostborn ¿Sí? Acá lo que está hablando Es que Pasó la primera semana Había sido los primeros 10 días de temporada Quedan 18 días De temporada Y miren los números De lo que es el mundo cíclico Vos mirás esto A simple vista Y ya te das cuenta De que es muy poca La gente que está jugando El mundo cíclico Tengan en cuenta ¿Sí? Que esto es a nivel mundial A nivel global A nivel todo No es que es solamente Sudamérica Y solamente eso ¿Sí? Se puede decir 5 millones de espíritus Se obtuvieron 5 millones de espíritus Es muy poco Tengan en cuenta De que hay gente Que consiguió 20.000 10.000 espíritus ¿Sí? Recuerden que En los torneos ¿Sí? En los torneos esto Fíjense que Hay gente que consiguió De 70.000 espíritus Hay gente que consiguió 80.000 60.000 espíritus Y esto es la semana Ahora La semana anterior también Entonces Si vos mirás 5 millones Teniendo en cuenta Que hay mucha gente Que consiguió 50 cosas Lo empezás a dividir Y hay muy poca gente ¿Sí? Supongamos que Hagamos 4 millones Y medio ¿Sí? Porque un millón Está distribuido Entre el top El resto Los 4 millones De espíritus Dividido 200 espíritus Que es el promedio De alguien como yo Que jugó poco Yo saqué 280 En la primera Primera semana Son 22.000 personas Supongamos que 22.000 personas ¿Sí? 22.500 personas Consigieron 200 espíritus Y llegamos A los 4 millones 22.000 personas Jugando un juego De forma global Eso es lo que yo digo No es que solamente Sudamérica Es global Es muy poco gente Tengan en cuenta De esto 93.000 moneditas De De esta de plata Tengan en cuenta Que estas moneditas De plata Son las que Se consiguen Haciendo 5 misiones Por día Estas medallitas Que están acá Vos haces 5 misiones Y te dan una medallita Los primeros 10 días ¿Sí? En los primeros 10 días Se consiguieron 93.000 ¿Sí? Teniendo en cuenta 93.000 Perdón 93.000 Medallitas En los primeros 10 días O sea Dividido por 10 Que es la cantidad de días Son 9.300 medallitas Que se consigue por día O sea Solamente 9.000 personas Pudieron hacer Las 5 misiones En todos los días Obviamente Que puede ser Que haya gente Que esté jugando Y no consiga medallitas Pero O sea 9.000 personas Que se hayan conseguido Las 5 misiones Raro ¿No? Muy poco Y después Bueno Lo mismo Las tareas completadas ¿Sí? Las tareas son 7 por día Entonces Si vos dividís Eso Por ¿Sí? 3.3.7 500 Dividido 10 días Son 33.000 Personas Que hacen Las misiones No Bueno Pero en realidad Esto hay que dividirlo Por 7 Porque en realidad Si lo mismo 4.000 Porque o sea De 333.000 337.000 Lo dividís por 10 Te da 33.000 Y pico Eso Que son Las misiones Que se hicieron por 10 Pero vos tenés que dividirlo Por 7 Que es las misiones Que tenés O sea 4.000 personas 4.800 personas Hicieron 7 misiones Al día También que como digo Puede ser que haya hecho Gente que haya hecho 7 Y gente que haya hecho 5 Y en realidad sea un poco más Pero o sea Miren los números Son 4.000 5.000 7.000 9.000 10.000 Por más que sean 20.000 Me parece muy poco Lo que es a nivel En global Repito Si no estamos hablando De un servidor de Sudamérica No estamos hablando De Norteamérica No estamos hablando De nivel global Lo mismo 500.000 Sangre 500.000 Sangre O sea Es una locura Tengan en cuenta Que supongamos 512.000 Dividido 300 Que salió una clase Solamente 1.700 personas O sea Supongamos que Consiguieron 300 Y dejaron de cosar Porque posiblemente Que mucha de esta sangre Haya sido De la gente Que compró el pase O mucha de esta sangre Haya sido De gente Que son los que están En el top Que están super activos Pero 1.700 personas A nivel global Supongamos que Dividimos los 500.000 Entre 300 Solamente 1.700 personas Pudieron haber comprado Una clase También que la primera semana Pero lo que voy Es que Los números Están hablando Por si solo De la verdad Que hay muy poca gente Activa Y la verdad Que eso me preocupa En cuanto a lo que es La temporada De mundo cíclico Y en cuanto a lo que es Creado de contenido El poco Potencial O poco Volumen De cosas Que podemos hacer La verdad Que vienen Vienen reciclando En cositas La verdad Que vienen Metiendo algunas cosas nuevas Pero en un video Ya lo haces Y la temporada Duran 30 días Y no hay muchas cosas Por hacer Si está la forma De volver a reciclar Clases En video Guías Anteriores Pero No mucho más que eso Como digo En su momento Me rompió la cabeza Para tratar De actualizar Y tener un video diario De todos los días Durante una temporada En este caso Estoy con Wenzum Man Fulbicio con eso Pero voy a seguir Haciendo videos De Frostburg Voy a seguir trayendo Contenido de Frostburg Y hoy tenemos Sorteo de Frostburg Así que Espero que Dejes like Te suscribas Actives la campanita Nos vemos en el directo De esta noche En Youtube Y obviamente Te recomiendo también Ir a ver los videos De Wenzum Para seguir apoyando La serie Y estar preparado Para todo lo que se viene Que son muchas cositas Créanme Un abrazo muy grande Nos vemos en el próximo video Chau 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 chau